Los habitantes de las regiones de Yarima y San Vicente de Chucurí se están beneficiando del proyecto urbanístico de Villas de la Palma, un nuevo desarrollo de vivienda de interés social para los empleados y habitantes de las comunidades palmeras de esta zona rural del departamento de Santander. Los habitantes de las regiones de Yarima y San Vicente de Chucurí se están beneficiando del proyecto urbanístico Villas de la Palma, un nuevo desarrollo de vivienda de interés social para los empleados y habitantes de las comunidades palmeras de esta zona del departamento de Santander. Es así como a través de la Fundación Fruto Social de la Palma y con la participación de Agroindustrias Villa Claudia, palmeras de Yarima, Cajazán y Asocajas se logran conseguir los recursos económicos para darle luz verde a este proyecto que pretende entregar en su fase final 850 viviendas propias y dignas con altos estándares de calidad. Ya regresamos con más información a través del canal 8 de Televita por el cable operador.